Mátame con tus ojos, traicionera Con tus ojos que son como puñales Mátame con mis ilusión y con mis penas Mátame con mis angustias y mis males Mátame el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retretiera No te vayas y me quites tu querer ¿Qué tratas de insinuarme con tus santos? A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que tú engañe Es fango que no manda mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me mestriste por un doquier Tu sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera Vilgita no te dijera Tres frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerte en vida Y vivas mil años de chicería Ayer yo visité la cárcel de Zinzin En una de sus celdas solitaria Un hombre se encontraba rodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando cuarenta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya Para respirar la silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entreguéle este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando cuarenta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Aturdido y abrumado Por la duda de no celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Se ve acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con guianto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y brilló un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció Mozo No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero Que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Por favor, por favor Entiéndeme caramba Ya no quiero saber nada contigo Estoy harto de tus caprichos La otra La otra Todo el tiempo la otra La otra la creaste tú Sí, tú Con tu falta de afecto Cariño y comprensión Que jamás me tuviste ¿De qué te quejas? ¿La casa? ¿Los muebles? Todo se queda contigo Solo me voy yo Yo que nunca signifique nada para ti Total No pierdes nada Mis hijos Pobrecitos mis pequeñuelos Te los dejo Porque no quiero que tengan otra madre Porque para ellos Para ellos tú eres la mejor ¿Algo más? ¿Otra oportunidad? ¿Tú estás loca? No me hagas reír ¿Qué cosa? ¿Que recién has comprendido que me quieres? ¿Que podemos empezar de nuevo? ¿Me estás pidiendo que me quede? ¿Y qué le digo a la otra? ¿Cómo tú la llamas? ¿Que me voy contigo? ¿Que ya no me busque? Que siga su vida Que se olvide de mí No 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 Y no Porque la otra Como tú la llamas Endulzó mis días Que amargaste tú Y enseño mis labios A reír de nuevo Y a mirar que el cielo Cambia de color No 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 Y no ¿Por qué lloras? Tu vida continuará igual Solo me voy yo Yo que nunca signifique nada para ti No 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 Y no Amor que nace Amor que vive En mis entrañas Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Si comprendieras La inmensa falta Que tú me haces Que chumadito En la cantina Te nombro a ti Eso es cariño Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Si comprendieras Si comprendieras La inmensa falta Que tú me haces Que chumadito En la cantina Te nombro a ti Nada, nada me ha pasado Solo me he quedado A contar a mis amigos Que no tengo nada No tengo un amor Y brindar por esa suerte De los que sufrí más Por un mal amor Con tanta lágrima Te entreje mi vida Y después te marchas Yo no te maldito Solo te recuerdo Si ya no me quieres No puedo pedirte Que estés duro a mí Yo no te maldito Me parece un sueño Por lo que te quise Y creo la vida Tu felicidad Tanta lágrima Tanta lágrima Te entreje mi vida Y después te marchas Pero ahora que estás ausente No importa Sin embargo Grito Imploro al cielo Tu felicidad Sabrás que estoy pensando En tu cariño Después de haberte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Que anhelaste Dormida Que en mis brazos Te adoré Te di todo el cariño Te di todo el cariño Que anhelaste Dormida Que en mis brazos Te adoré Que en gratitud Amor Como me pagas Nunca pensé Nunca pensé Que tú me abandonaras Que al recordarte A ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima Se muere nuestro amor Que al recordarte A ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima Se muere nuestro amor Amor Y en cada lágrima Yo no te alegro Que en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón Y en cada lágrima Yo no te alegro Yo no te alegro Qué ingratitud, amor, cómo me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Pero mi amor se queda contigo Si me casé contigo fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso Me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio, ya no quiero andar contigo Si me casé contigo fue porque te amaba Con todo mi ser Tú que me has hecho mujer, llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí Y que son puras mentiras Que hoy nos apartan y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amará Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos y mañana llorarás Si me casé contigo fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso Me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio, ya no quiero andar contigo Si me casé contigo fue porque te amaba Con todo mi ser Tú que me has hecho mujer, llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí Y que son puras mentiras Que hoy nos apartan y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amará Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré Que como yo te amará Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos y mañana llorarás Música Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me quería Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Bailé tus sueños, te cuidé como a una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roja pintaré tu nombre Tinta roja pintaré tu nombre Con vaso de cerveza Tinta roja pintaré tu nombre 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 Al final quedé tan solo, con tu rostro en el fondo de mi copa. Música Hoy sé que si a mi amor no te interesa Te ríes haciendo burla a mi sufrir No te importan mis lágrimas vertidas De mis ojos que lloran tu partida No te importan mis lágrimas vertidas De mis ojos que lloran tu partida Pero en mi se queda una esperanza Y un recuerdo en tu alma que no olvidarás Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, no lo niegues Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, no lo niegues Cuando te alumbre el sol Tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el sol, cuando te ves el viento Tendrás que recordarme Cuando te ves el sol, cuando te ves el viento Tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme Tratando de arrancarme De tu recuerdo podrás mancharte Podrás tener amores, muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo, ninguno Podrás tener amores Podrás tener amores, muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo, ninguno En tu aparente En tu aparente dicha Esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre Todas las noches desde tu alcoba Por todo lo que fuimos Por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Cuando quieras hacerle feliz Al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto Por los que prefieres Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor Al ser que más quieres Si deseas Si deseas dar y compartir Sin que él te lo pida No esperes, no esperes No esperes que muera No esperes, no esperes No esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe No esperes morir Para pedir perdón Las flores en vida Llenan el corazón Porque en el campo santo Como a ti Las olvidarás Música Música Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios lo sabe Cada día que pasa Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero